Alfredo César, presidente del Partido Conservador, manifestó que las condiciones de las elecciones del 7 de noviembre están totalmente negativas desde el punto de vista de derechos humanos, libertades, entre otras, y afirma que el mes de julio es determinante para ver si habrá elecciones y en qué condiciones. Hay libertades de condiciones en la ley electoral, de observación de libertades para los partidos, hay dos cancelados, permanecen cancelados, hay inhibiciones en la práctica y eso ha motivado que países tan serios como España hayan aprobado hace dos días en el Congreso de Diputados una resolución con el partido que gobierna España, que es el Partido Socialista, pidiéndole al gobierno de España y a los restantes de la Unión Europea que no reconozcan ya estas elecciones, a menos que se recuperen las condiciones que se necesitan para una elección libre y justa. O sea que no solo es la percepción nuestra, nicaragüenses, que lo estamos viviendo todos los días, sino que también al otro lado del mundo, en este caso España, que es un país muy importante para Nicaragua, están pensando lo mismo. Y también oímos declaraciones en América Latina, en Estados Unidos, en otros países europeos en la misma dirección. Así que el primero de julio que estamos iniciando este mes va a ser determinante en las próximas dos o tres semanas para ya definir si va a haber elecciones y en qué condiciones van a haber elecciones, si van a ser reconocidas o no, si va a haber posibilidad de que haya competencia o no. César dijo que el Partido Conservador sigue a la espera si se le regresará su personería jurídica. Nosotros estamos haciendo los trabajos para las dos opciones. Si el Consejo Supremo Electoral revisa este mes y nos concede efectivamente el recurso de revisión, bueno, no queremos de luego pegar carrera, ¿verdad? Por lo tanto estamos discretamente y en privado preparados. Y por lo contrario también, si permanece cancelada la personería jurídica, estamos conversando discretamente con algunos partidos, ¿verdad? Que mantenemos todavía en privado su nombre, porque el propósito es que como todavía da incertidumbre, ¿verdad? Es preparar condiciones para una u otra alternativa. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.